Me corresponde a mí moderar la primera mesa redonda bajo el título En busca de una noción supranacional del Estado de Derecho. La Unión Europea, como comunidad de derecho, se basa en una serie de valores y principios que por un lado son comunes a todos los Estados miembros y por otro lado son también propios de la Unión. Los valores y principios de la Unión se encuentran, como todo el mundo sabe, recogidos en el artículo 2 del TUE que estipula que la Unión se fundamenta en los valores de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Por lo que se refiere específicamente al valor del Estado de Derecho, algunos de sus aspectos se encuentran protegidos por el artículo 19 del TUE que, como ha afirmado el Tribunal de Justicia, concretiza dicho valor e impone a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la obligación de garantizar la plena aplicación del derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial efectiva de los derechos que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables. También, el artículo 2, apartado A, del reglamento 2020-2092, relativo al régimen de condicionalidad, declara que a los efectos de dicho reglamento se entenderá por Estado de Derecho el valor consagrado en el artículo 2 del TUE que comprende los principios de legalidad, que implica un proceso legislativo transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas, de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, también en lo que respecta a los derechos fundamentales, de separación de poderes y de no discriminación e igualdad ante la ley. Sin embargo, esta definición del Estado de Derecho ha sido establecida exclusivamente a los efectos del reglamento de condicionalidad y no puede limitar el contenido de la noción de Estado de Derecho como valor reconocido en el artículo 2 del TUE ni transformar la noción de Estado de Derecho de un valor de la Unión anclado en el derecho primario a una simple noción de derecho derivado. Los valores recogidos en el artículo 2 y, entre ellos, el valor del Estado de Derecho, por un lado, definen la identidad misma de la Unión Europea como ordenamiento jurídico común con características específicas, características que, como ha reconocido el Tribunal de Justicia en su dictamen 2 barra 13, es decir, el dictamen sobre la adhesión al convenio de Roma, ha dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, y a los Estados miembros entre sí, los cuales están comprometidos en un proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Por otro lado, los valores enumerados en el artículo 2 son valores comunes a todos los Estados miembros. Como el Tribunal de Justicia ha afirmado en su sentencia de 6 de marzo de 2018 a CMEA, el derecho de la Unión se asienta en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con los demás Estados miembros y reconoce que estos comparten con él una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión. En definitiva, estos valores, tal y como han sido desarrollados sobre la base de los tratados y de la jurisprudencia del Tribunal, por un lado, encuentran su fuente en los valores comunes reconocidos y aplicados por los Estados miembros en sus propios ordenamientos jurídicos. Y, por otro lado, no son simples declaraciones de intenciones, de carácter político o meras orientaciones, sino valores que forman parte de la identidad misma de la Unión y que se concretizan en obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros. En concreto, por lo que se refiere a la obligación del respeto del Estado de Derecho, el Tribunal ha declarado que es una obligación de resultado que se deriva directamente de los compromisos contraídos por los Estados miembros frente a los demás Estados miembros y frente a la Unión. Para abordar el primer tema de nuestro seminario, en busca de una noción supranacional del Estado de Derecho, tenemos entre nosotros a dos grandes expertos en la materia. En primer lugar, a Marcus Gerin, asociado professor y exdirector del Centre for European Legal Studies de la Universidad de Cambridge. Y, en segundo lugar, a Dimitri Kotnetsov, director del Rural Law Research Group en el Democracy Institute de la Central European University en Budapest y profesor de esta universidad en su Departamento de Estudios de Derecho en Viena. Marcus, tienes la palabra. Gracias, Rosario. Gracias a la Fundación Rafael de Piño y a la Universidad Carlos III. Es un gran placer para el Centro de Investigaciones Legales Europeas a Cambridge de colaborar en este evento y esperamos una colaboración a largo plazo. Lo siento mucho, pero el español no es mi lengua materna, así que quiero disculparme por cambiar el inglés, que tampoco es mi lengua materna, pero me siento más cómodo hablando así. En esta breve intervención quiero destacar algunos de los retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea a nivel europeo en lo que se refiere al Estado de Derecho. Y me gustaría hacer referencia a dos, enfocarlo desde dos puntos de vista no tan comunes. Y voy a decidir enfocarlo desde el punto de vista del federalismo, porque lo que estamos viendo en la Unión Europea no es algo excepcional a la experiencia europea, no es único. Veremos que hay ciertos parecidos que tienen lugar en todos los sistemas federales, en los que por un lado tenemos a nivel un sistema multipolítico con diversos tribunales que están verificando la labor de juzgados locales y entonces tenemos el Estado de Derecho Federado y es algo que suele ponerse en entredicho por los tribunales federados. El Estado de Derecho tiene varias formas y tamaños en la Unión Europea. Uno de los temas que más se suele sacar a colación con el tema de la constitucionalización de la Unión Europea es un Estado de Derecho único, unificado. En mi opinión, el Estado de Derecho está claramente presente en la Unión Europea y todos los casos del tribunal han destacado bastantes aspectos de esta comprensión federal. El hecho de que no se comparta o que solo se comparta en su desglose por parte de algunos Estados miembros, en mi opinión, es bastante normal en estructuras federales. En sistemas como el estadounidense y canadiense, en el que los tribunales federales operan a todos los niveles por todo el país, además de los estados de las tribunales estatales, puede que parte de la tensión... Bueno, la tensión es bastante parecida. Hace poco hemos visto que una vez el Tribunal Supremo estadounidense dejó de insistir en el Estado de Derecho Federal, como era el caso con Dobbs, los tribunales estatales pusieron en entredicho muchísimos más aspectos del Estado de Derecho, como la libertad de movimiento o la libertad de movimiento de productos y materias primas, como han hecho algunos tribunales en Texas en mi libro. Y me disculpo, mi empleador es dueño de un libro y siempre me piden que mencione mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. En mi libro de 2020, en el año de la segunda constitución, Destaqué esta noción del Estado de Derecho Federal era muy distinta desde el comienzo. Tenemos los documentos antifederalistas que destacaban mucho que se estaba quitando todo el poder a los tribunales estatales. Están anulando, invalidando las decisiones de los tribunales estatales y solo hay un Estado de Derecho. Y se puede decir que esto creció poco a poco, a lo largo del tiempo, porque desde el comienzo había una cuestión sobre si Estados Unidos debiera seguir el camino de reunido con la soberanía del Parlamento o quizás deshaciendo la necesidad de un Estado de Derecho. O quizás la posición más agustina que decía que las leyes injustas nunca debieran disfrutar de aplicación. Así que tenemos que reconocer que hay distintos niveles de la política. Se desarrollan a distintos ritmos y un único Estado de Derecho. El nivel supranacional aquí en la Unión Europea puede crecer poco a poco. De hecho, en un comentario sobre casos europeos seminales, un poco antes de la decisión del Tribunal Supremo Estadounidense, destacó que el Tribunal Europeo había demostrado su papel como intérprete de los textos constitucionales de la Unión Europea y había determinado que esto era parecido a las decisiones estadounidenses. Hace poco el Tribunal ha expandido su Estado de Derecho. Los tribunales de los Estados miembros son importantes para la Unión Europea porque aplican leyes europeas y en efecto funcionan como tribunales europeas. Y esto fue un problema cuando el gobierno de derechas en Polonia reestructuró su sistema judicial y echó a algunos de los jueces. El Tribunal Europeo tiene una larga historia de adaptación, de asegurarse que se cumple la ley europea y la no discriminación de, como todos, para asegurar que había una autonomía local. Y la autonomía para el sector judicial estaba garantizada. No se requerían nuevos sistemas, nuevos remedios, pero ha habido casos en los que el Tribunal de Justicia ha criticado a Estados miembros haciendo más difícil que algunas personas se aseguren sus derechos o firmando todos los casos de subsidios, pasando todos los casos a un único tribunal. Pero la situación polaca era cualitativamente diferente. Socavaba la independencia del poder judicial. Y esto es un reto para el Estado de Derecho. Y el tribunal dependió mucho en sus casos de un caso de un juez portugués en el que, y bueno, el tribunal construyó la relación entre, requería no sólo a que los jueces a nivel europeo siguieran las normas y que se acomodaran el Estado de Derecho. Invocó el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, un artículo al que creo que volveremos. Pero me parece interesante que los jueces, independientemente, verificando esto, la Gran Sala fue un paso más allá. Dijo que Polonia había violado la ley europea al intentar deshacerse los jueces, su tribunal. Y Polonia argumentó que la organización del sistema judicial no forma parte de la competencia de la Unión Europea. Y la respuesta es bastante interesante porque porque lo que nosotros consideramos algo similar, el caso Whiteman, que era un caso del Brexit, se citó en la decisión. ¿De acuerdo? La ley de la Unión Europea es basada en que todos los Estados miembros comparten con el resto de Estados miembros. Y Rosario, creo que ya lo he dicho, reconoce que estos Estados miembros comparten entre sí estos mismos valores. Este punto de partida da por sentado y justifica la existencia de confianza entre distintos Estados miembros y al mismo tiempo que los tribunales, perdón, los alemanes no podemos decir la W, sobre lo que está basada la Unión Europea, incluyendo el Estado de Derecho, se reconocerán y, por tanto, la ley de la Unión Europea que implemente dichos valores se respetará. Claramente, destacando los valores comunes y la idea, la noción de que, aunque tenemos autonomía procedural sobre cómo se organiza el sistema judicial, no se puede hacer de tal forma que socave los valores fundamentales de la Unión Europea. Así que, al pedirle a los Estados miembros que cumplan con estas obligaciones, la Unión Europea no está de ninguna manera o forma diciendo que está llevando a cabo estas competencias y, por tanto, no va en contra de lo que se ha planteado, de lo que Polonia planteó. Es decir, la ley, el tribunal desestimó el comentario y que, aunque hay aspectos, la competencia de los Estados miembros para poder organizar su sistema judicial no está abrogado. Es decir, el tribunal no garantiza, el tribunal garantiza un Estado de Derecho común, pero no dicta las decisiones que los Estados miembros tienen que tomar. En resumen, el hecho de que distintos Estados miembros y sus tribunales tengan distintas opiniones sobre la forma del Estado de Derecho y la selección del Poder Judicial no socava el sistema casi federal que es la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, Marcus. Ahora le doy la palabra a Dimitri. Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí sobre todo representando un vivo ejemplo de lo que estamos hablando porque yo soy un profesor en la Central Europea Universidad que he hecho urban porque no le gustaba que la única universidad europea estuviera dando clase en Budapest así que todos los días tengo que ir bien a la clase y todos los todos se hace desde Viena y hay una nota de página bastante interesante la Unión Europea de hecho ganó un caso contra Hungría en el tribunal precisamente al respecto de esto y aunque se ganó el caso no no se notó nada de facto la universidad está exiliada y el campus en Budapest Central está vacío y esto es algo que el Kimling Seppler dice que esto se llama ganar perder ganando y la Unión Europea se le da muy bien perder ganando pero no quiero que nos centremos en los aspectos negativos de esta historia aunque mi universidad es solo un ejemplo entre cientos y cientos y cientos de casos similares el hecho es que la Unión Europea ya no es una unión de democracias que respetan el Estado de Derecho si echamos un vistazo a Polonia es es complicado justificar que ahí hay Estado de Derecho si un tribunal falso que llaman el Tribunal Constitucional que no respeta el artículo 6 y otros artículos de la Convención de Derechos Humanos y no honra la supremacía del Tribunal Europeo y Hungría es casi peor es todavía peor si echamos un vistazo a todos los índices estos países han estado cayendo en barrena desde que sus gobiernos actuales han estado al mando así que la Unión Europea tiene que encontrar una manera de lidiar con esto que es una situación nueva y que no se había contemplado porque lo que ve la Unión Europea desde que aparece es una unión que asume que la situación en la que estamos ahora nunca va a ser una situación real en el día a día así que el reto es nuevo y este nuevo reto lo han abordado todas las instituciones a todos los niveles incluyendo la Corte el Tribunal y esto desencadenó algo que hemos llevado una revolución ilegal una revolución institucional a nivel europeo y esta revolución es precisamente consiste precisamente en coger el Estado de Derecho y la Democracia así como los derechos humanos tomárnoslos mucho más en serio que antes así que desde el caso de los jueces portugueses en adelante desde que encontraron competencia para trabajar bajo el artículo 19 para poder gestionar y lidiar con temas de la formación de los equipos judiciales lo que ya ha mencionado Marcus vemos una apertura vemos como se abren las compuertas de una nueva clase de manera de entender la ley europea tanto a nivel supranacional como al nivel más básico vamos a comparar esta nueva ley con lo que era la ley en el momento en el que Polonia y Hungría y todos estos países europeos accedieron a la Unión por aquel entonces la comisión sentía que necesitaba los criterios de Copenhague los criterios políticos sobre el estado de derechos sobre la democracia sobre todo lo que podemos encontrar en el artículo 2 a día de hoy al lado de los la estipulación de adherirse a lo que pone el texto así que a nivel estructural todos estos valores de hecho no se contemplaban como el corazón de la legislación de la Unión Europea porque si no no necesitaríamos esta colección de criterios adicionales y esto es lo que hemos visto en el caso de los tribunales el punto de partida fundamental para el estado de derecho es liber donde el tribunal dice que básicamente las comunidades están bajo un estado de derecho porque todo lo que sea de aquí está basado en la ley y bueno si echamos un vistazo a la literatura esto no tiene nada que ver con una definición real del principio porque al final es completamente recursivo esto esto es lo que el gobierno de Orbán dice porque el gobierno de Orbán nunca ha violado una provisión de ley nacional porque de una manera política abusiva reescriben la constitución y reescriben las leyes a consecuencia de básicamente este rebaraje del sistema legal y con esto no el sistema pueden hacerse con el sistema y destrozar completamente el estado de derecho de manera legal lo que quiere decir que una manera diferente de entender el estado de derecho es necesaria y por supuesto tenemos una situación completamente distinta en Polonia en Polonia no le importan las instituciones ni la ley violan todo señalando a los jueces que quieren con ignorando lo que dicen ignorando los estándares europeos y de forma activa señalándole tanto al sistema de Estrasburgo y al tribunal europeo que les da igual lo que esos tribunales puedan decir sin embargo esta revolución institucional que es un crédito al al tribunal de justicia consiste en una redefinición de lo que es la Unión Europea y ahora la Unión Europea no es solo una colección de promesas que están por encima de la asunción de que el derecho los valores fundamentales se van a defender tenemos la competencia una nueva sustancia y en la nueva definición del estado de derecho en consecuencia de todos estos toda esta jurisprudencia y todo lo que se ha visto en Malta y en otros países y también al final es el sistema para asegurarnos la aplicación de la ley y el cumplimiento de la ley así que ahora la Unión Europea claramente tiene mucho que decir sobre el estado de derecho y en mi opinión esto es algo que debiéramos celebrar porque la Unión Europea desde luego es algo que está basado en unas circunstancias fallidas cuando de pronto descubren que no es lo que creía que era que de pronto no todos los estados miembros son lo que prometieron ser y aquí es donde aparece el lado negativo bueno hay casos negativos en Hungría por supuesto en mi propia universidad y en Polonia pero cuando echamos un vistazo a nivel supernacional vamos a preguntarnos ¿esta revolución institucional es buena para los manuales para la autogratificación de la Unión pero ha cambiado algo a pie de tierra en Hungría y en Polonia y aquí es donde perder ganando se convierte en el principio fundamental y de hecho si echamos un vistazo a las elecciones en Polonia y Hungría o Urbanga con una mayoría enorme a través de leyes abusivas y un abuso total de los fondos europeos y fabricando un millón de ciudadanos que votaron precisamente por el gobierno en los últimos diez años y que están en listas secretas así que por supuesto es un país con menos de diez millones de ciudadanos así que lo que podemos ver es que esta clase de revolución institucional no ha llevado a un cambio real de ninguna forma ¿y dónde está el cambio? y el cambio está a nivel supranacional así que la Unión Europea sobre todo el Tribunal Europeo se ven reforzados en respuesta a esta nueva competencia y una reinterpretación de todos los valores y aquí es donde tenemos la pregunta más importante porque una vez empezamos a probar las aplicaciones de estos nuevos principios contra el tratamiento del Tribunal de Justicia en sí en los casos que se refieren a sí mismo excluimos el vacío y una tremenda discrepancia entre lo que los polacos y los húngaros van a hacer y lo que el Tribunal Europeo tiene que hacer así que es 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 como el principio de los de los militares es el principio de los profesores haz lo que digo no lo que hago y aquí empiezan a hacerse varias preguntas sobre el Estado de Derecho la naturaleza del Estado de Derecho en la Unión en sí a nivel supranacional así que por supuesto todos estamos familiarizados con los los primeros símbolos cuando el Tribunal da una lectura instrumental de adherencia al valor de los derechos de la protección de los derechos humanos situándolo en el contexto de la complejidad de la Federación en sí de nuevo de nuevo conectando con la que ha dicho marcus esto es algo que el sistema de Estrasburgo estaba diseñado para evitar o eres o estás a favor de los derechos humanos o no y la Unión Europea decidió la segunda opción el Sunderberg y una vez se abrieron estas compuertas hemos visto una colección de alarmas encenderse y aquí voy a citar dos casos en el caso más en un desarrollo muy reciente el tribunal aceptó una referencia de una persona vestida como un juez detrás de un estrado polaco como un panel de una única persona que ya se ha declarado declarado ilegalmente por el tribunal de los derechos humanos y esto es algo que estaba para mantener los diálogos entre los jueces locales y los jueces a nivel supranacional al otro lado pero el el hecho es que este pseudo asignado de hecho no era un juez bajo ningún bajo el concepto de ninguna ley pero en el tribunal de justicia que no tiene que respetarlo en consecuencia del artículo 13 sino que tiene su propio su propia interpretación del artículo 6 que no lo ancla así que el tribunal acepta una pregunta de un de alguien que no es un juez y al hacerlo está del lado de aquellos que atacan a los jueces legales en el espacio polaco y mandando un mensaje muy muy extraño y de nuevo imagina y ahora imaginemos lo que pasa una vez una vez la respuesta llega de vuelta cualquier persona que pueda aceptar esto cualquier sentencia que alcance este no juez tiene que ignorarse por todos los tribunales europeos porque están ligados por el artículo 6 y el tribunal está reforzando este esta situación por razón ninguna aparentemente por razón ninguna pero junto con el profesor Butler que está en Suecia sugerimos una de las razones por las que el tribunal se ha comportado así y aquí el tema está en que ignorando completamente todo lo del Estado de Derecho son los casos en los que un abogado general sentado en el Estado fue echado por decisiones políticas de los de los creadores del tratado y el tribunal la corte de justicia en violación y falló a favor de Polonia y Hungría así como en contra de la jurisprudencia anterior exacto fue un miembro desestimó el caso diciendo que la corte no necesita independencia estructural como un tribunal así que si no tienes independencia estructural significa que no puedes dar mayor significado al artículo 6 y la herencia del sistema de Estrasburgo porque no calificas bajo el artículo 6 así que si no eres un tribunal bajo el artículo 6 dado que los Estados miembros pueden hacer lo que quieran con sus estrados y la ley es irrelevante y la ley no quiere echar un vistazo a lo que hacen y están desestimando cualquier acuerdo que yo creo que es una de las opiniones más lamentables que la corte jamás ha producido lo que tenemos es como que ha resultado hay una marea de casos de jueces ilegales a nivel nacional que no es posible porque los estándares del Estado de Derecho a nivel supranacional y nacional son radicalmente diferentes así que la corte ha llevado a cabo una labor tremenda para asegurarse de que hay un estándar sólido de comportamiento y de sustancia para el Estado de Derecho a nivel supranacional en lugar de tener unos criterios pero al mismo tiempo ha fracasado en su promesa de aplicar el mismo estándar al nivel supranacional y este fallo en la promesa se vio bastante en los capitales sobre todo en Hungría y en Polonia porque ahora el tratamiento de los jueces ilegales es fundamentalmente diferente en Estrasburgo que en Luxemburgo y esto es algo muy peligroso para la Unión como tal porque la Unión tiene que estar atada a los mismos principios que vienen del artículo 2 y esto es algo que requiere el tratado así que para terminar yo creo que para llevar a cabo un avance sólido como ha declarado mi universidad de Montonovida así que tenemos que pensar sobre el nivel de adhesión o normativa así que cuando un sistema es tal en el que uno de los miembros del tribunal se conoce como alguien que ha sido señalado que ha sido elegido ilegalmente pues en ese caso se abren las compuertas de la ilegalidad por parte del presidente y cuando aplicamos los mismos estándares a nivel nacional y finalmente el resultado final de todo esto es que es muy difícil a día de hoy hablar sobre la corte como una corte completamente del lado de los jueces abusados en Polonia porque la diferencia fundamental entre el tribunal polaco y Gelsdorf estando del lado de los jueces y la corte de la unión europea del lado del presidente y vicepresidente es radical esta diferencia es fundamental porque esto significa que la corte ha traicionado a su propio miembro a un miembro y esto es una lección que hemos aprendido en las capitales equivocadas muchas gracias ha sido un honor bueno quiero decir no estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que se ha dicho no voy a responder en la medida en que son decisiones adoptadas por mí misma y sentencias en las que he participado y por tanto me voy a extender y creo que a lo mejor Marcus puedes intervenir y defender un poco al tribunal después de lo que hemos oído si en general estoy de acuerdo en que defender el estado de derecho es un desafío para todos los tribunales sobre todo cuando nos encontramos con desafíos muy graves sobre todo por parte de estados miembros como Polonia y Hungría en la actualidad donde no estoy de acuerdo con Dimitri y seguramente es consciente de ello es cuando dice en el caso que el tribunal de justicia tendría que haber despreciado la aceptabilidad porque claro que pasa venía de un tribunal cuyo juez había sido inapropiadamente asignado y tenemos además ya sentencias en ese sentido pero lo que hizo el tribunal de justicia el tribunal de justicia no solamente aceptó esa cuestión como hacen normalmente sino que de hecho estableció toda una serie todo un régimen de pruebas legales que se tienen que cumplir que tienen que cumplir el juez de referencia y al final llegó a la conclusión que excepcionalmente en este caso que después de todo era un caso sobre el derecho de protección al consumidor podría aceptar la admisibilidad de esa cuestión a pesar de que había cuestiones o dudas sobre la legalidad del nombramiento cualquier en mi opinión cualquier otra cosa la alternativa habría sido desestimar todos los casos provenientes de Polonia no creo que desestimar todos los casos de Polonia es una alternativa viable tiene derecho y Catherine y yo somos buenos amigos somos colegas de Eleanor Shopsen un colega conocido desde hace mucho tiempo en Cambridge antes de convertirse en abogada general pero claro el fallo en mi opinión no está en el tribunal de justicia y la aplicación del estado de derecho a su propio tribunal el fallo está claramente con el gobierno británico el gobierno británico ha garantizado que se marchen todos los responsables de la Unión Europea con ese acuerdo con la Unión Europea se le olvidó o a propósito no incluyó al abogado general ¿por qué no? pues yo sostendría porque el gobierno británico que es conservador el gobierno de Brexit conservador no le gustaba que jueces europeos o que hubiese un abogado general europeo en el tribunal entonces han enturbiado las aguas aplicaron aplicando este criterio a su propio tribunal cuando la culpa está con el estado miembro que de alguna forma y lo siento mucho porque yo he trabajado en ese estado miembro y ha dejado ese estado la Unión Europea ha decidido salir de la Unión Europea bueno eso me parece un poco injusto pero bueno por otra parte si estoy de acuerdo y como vengo de Alemania debo de admitir que estamos en una disyuntiva realmente muy peligrosa si no defendemos como dijo el profesor el profesor Moreno si no defendemos la democracia y el imperio de la ley podemos acabar en un sitio muy muy oscuro y yo creo que ahí es donde veo la fortaleza de la Unión Europea y de la integración europea para que sea responsable hasta el tribunal de Supremo Poloco y decir reconocemos que hay algunas dudas acerca de cómo fue usted nombrado como juez pero excepcionalmente lo vamos a aceptar claro podrían haber tenido una visión distinta en el caso que ante Nobel Bank pero creo que tenemos que reconocer las limitaciones también de la función del tribunal de justicia y el tribunal en este caso de Luxemburgo gracias aplausos aplausos